Si te sorprende que Tiago Almada vaya al Mundial con el guillote y sin haber jugado un solo segundo en eliminatorias, eso es porque no conoces la historia de Giuseppe, el tío Bergomi. Giuseppe Bergomi fue un férreo defensor italiano que jugó cuatro Mundiales y que tenía dos grandes particularidades. La primera es evidente y salta a la vista. Bergomi nació con más o menos 70 años y fue rejuveneciendo a medida que pasaba el tiempo. La segunda es que, a pesar de jugar cuatro Mundiales, el tío no jugó un solo segundo por eliminatorias. Repasemos. En el 82 fue de última, ya que se necesitaba un pibe entre tanto veterano como Cirea o Gentile. En el 86 entró directo como último campeón. Al 90 fue directo como país organizador. Entre el 90 y el 97 Bergomi estuvo retirado de la azurra. Y al 98 fue de última, ya que se necesitaba un viejo entre tantos pibes como Nesta o Canavaro. Y así, sin transpirarla, el tío Bergomi se metió en cuatro Mundiales. Es como estar dos horas chamullándote una mina en un boliche y después viene otro flaco. Le hace dos chistes y se la lleva reservado. Hay gente que nace con suerte, ¿no?